Para esta Semana Santa se prevé que viajen vía terrestre cerca de 2,6 millones de personas. En las salidas de las principales ciudades se han instalado puestos de control y vigilancia para supervisar la operación Éxodo. Y ven ustedes en pantalla que nuestros periodistas se han ubicado en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá para llevarles a ustedes la más completa información de este plan Éxodo. Vamos a iniciar en el sur de la capital de la República, allí se encuentra Andrea Olaya. Andrea, muy buenas tardes. ¿Y qué recomendaciones están entregando allí las autoridades? Adelante. Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Así es, como puedo observar, este es el panorama a esta hora de la tarde, ya casi llegando la noche de la capital. Nos encontramos acá precisamente desde la autopista sur. Ana María, hay que decir que bastante afluencia de vehículos a esta hora de la capital. Muchos viajeros ya están saliendo a los diferentes destinos precisamente para disfrutar de este pequeño descanso, que es descanso cinco días, donde los ciudadanos podrán viajar, descansar y compartir con sus familias. Como puede observar, en la parte derecha, hace pocos minutos, Ana María acaban de abrir una parte del carril exclusivo de Transmilenio precisamente para evitar congestión en esta vía importante de la capital. Recordemos que en esta vía muchos viajeros arrancan su viaje para Melgar, Girardó, Carmen de Apicalá, Chinauta, Ibagué, Neiva, entre otros departamentos y municipios del país para disfrutar de este descanso. Hasta el momento, lo que nos reporta el terminal de transporte de Bogotá es que han salido más de 40.000 viajeros a esta hora, lo que se tiene predestinado para en el transcurso de la noche y la madrugada es que más de 80.000 viajeros saldrán el día de hoy a los diferentes destinos del país y mañana también se tiene presupuestado bastante afluencia de vehículos. Las recomendaciones, Ana María, importantes para todos los viajeros es que al momento de salir tengan la revisión técnico-mecánica al día, Ana María, hay que revisar los cinturones en buen estado y sobre todo, y la más importante, lo que nos indica la Dirección de Tránsito y Transporte, Ana María, es no aumentar el exceso de velocidad. Recordemos que esta causa es la mayor fatalidad que se ha visto en las últimas semanas. Independientemente de que la carretera esté vacía, debemos andar solamente a 50 kilómetros por hora. Por otro lado, Ana María, yo le quiero contar que también los animales son protagonistas en estos viajes porque aparte de ser miembros de la familia, también hay que tener unos cuidados especiales al momento de viajar con ellos. El Instituto de Protección Animal afirma que para salir con nuestros animales debemos tener precaución, con cuidarlos y sobre todo hidratarlos porque son animales, pero ellos no aguantan un viaje de más de seis horas. En el siguiente informe les vamos a contar los cuidados que los ciudadanos deben tener a la hora de emprender un viaje con nuestros animales. Los animales también hacen parte de los viajes durante esta Semana Santa. A la hora de emprender un viaje por las carreteras del país, en carro o en flotas intermunicipales, se debe tener un cuidado especial con los animales. Aquí, en la terminal de transportes, existen diferentes empresas. Algunas tienen mejores condiciones de bienestar que otras para los animales. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que los animales de compañía pueden viajar en este tipo de transporte, pero deja potestad de estas empresas la reglamentación. Mantenerlos hidratados y estar pendientes de sus necesidades básicas hace parte del bienestar y la responsabilidad de sus dueños. De igual manera, es clave la correa o el collar con los datos del responsable. Debemos, por supuesto, siempre llevar la hidratación del animal. La correa es fundamental. Hay gente que se va a pasear con los animalitos y no les pone la correa, los pierde de vista y el animal resulta perdido en un territorio completamente ajeno a él. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, estamos diciéndole a la gente también, por ejemplo, que si va para Tierra Caliente, le ponga una pipetica o le dé la pastilla para evitar las picaduras de garrapatas. Las garrapatas transmiten una enfermedad que se llama erliquia y puede ser mortal. La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que afecten de manera grave su estado o integridad física tienen una sanción de entre 5 hasta 50 salarios mínimos legales mensuales. Ana María, como puedo observar, siguen y siguen saliendo cantidad de vehículos a esta hora de la tarde. Recordemos que a los viajeros que están en ese momento saliendo iban a coger precisamente esta vía importante que es la Autopista Sur. Hay que decir que ya se descongestionó bastante porque habilitaron un carril exclusivo de Transmilenio. Como puedo observar, en la parte izquierda ya carros se están transitando por ahí y motos precisamente para esto, Ana María, para evitar que esta vía colapse y precisamente hoy que se tiene contemplado que más viajeros saldrán de Bogotá. Recordemos que según cifras que nos entrega la Secretaría de Movilidad, en el transcurso de esta Semana Santa saldrán más de 640 mil viajeros. Y también hay que recordar, Ana María, importante que el domingo habrá pico y placa regional para la entrada de Bogotá. De 12 del mediodía a 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placa par y de 4 de la tarde a 8 de la noche los vehículos con placa y par. Importante tener impuesta esa recomendación a la hora ya de ingresar el próximo domingo 17 de abril donde ya se terminan estas cortas vacaciones.